Señor, le bendiga en este hermoso día. Me da gusto verle a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar vivo, no un derecho. Gracias a Dios por su misericordia. ¿Sabe que hay un dicho que dice que Jesús es la razón de la ocasión? Y creo que resultaríamos negligentes e incompetentes si nosotros no aprovecháramos el tiempo para hablar de lo que dice la Biblia, que el verbo se hizo carne. Como dijo el hermano Monroy, exactamente. Pablo se hubiera sentido incompetente, insuficiente en su llamado si al llegar a la Europa o allá en Atenas no hubiera hablado acerca de la idolatría que ellos tenían, que él podía ver alrededor. Él sacó provecho porque en medio de toda esa idolatría había un letrero de que estaba hablando del Dios que ellos no conocían y él aprovechó eso. Creo que en vez de estar maldiciendo y condenando a la gente deberían de aprovechar estos hombres hablar acerca del privilegio que hemos tenido de que el verbo se hizo carne. Muchos hablan de una forma tan enojados como que están celosos que ellos no lo pueden celebrar. Hablan enojados. Es como que quisieran hacerlo y algo les impide hacerlo. Es celo el que tienen. Esos están, como dijo el hermano Monroy, exactamente como el que no cree en Dios y se enoja por los que creen en Dios. Se lo tiene de no poder conocer a Dios. Dios nos ayude. Yo no quiero, personalmente no quiero aparecer delante de Dios como incompetente y de no aprovechar el tiempo. Bueno, no voy a hablar de eso y hable el jueves de eso. Y usted vea el video y juzgue si dije algo fuera de la Biblia. Aquí venimos a hablar algo que estamos seguros que está en la Biblia. Si no, no vamos a hablar. Y claro, como predicadores tenemos conocimiento extra bíblico. ¿Qué es extra bíblico? Bueno, fuera de la Biblia. Historia. Sabe que la historia confirma la palabra de Dios. Pero a mí no me gusta meterme en una historia de hace 5.000 años, hermano Monroy. Está muy lejos para que yo pueda traer con exactitud lo que lo que muchos afirman que así es. 5.000 años es bastante para nosotros. Para Dios no, pero para nosotros es demasiado para poderlo traer al tiempo y enseñarlo como que fuera cierto. Hay mucha duda en ello. Es una historia muy vaga. Voy a hablar un poquito acerca de usted algunos han oído hablar acerca de un historiador que se llama Tácito. Bueno, él vivió con el año 50, 50 y 55 en el tiempo de Cristo. Pero hay cosas que confirman porque algunas veces los que han estudiado a Tácito como un historiador romano han pensado que posiblemente él él escribió y se inclinó a favor de su nación de Roma. sin embargo en la arqueología han confirmado que lo que Tácito dijo es cierto. Eso es importante. Hace tiempo he venido hablando quiero que me ponga atención en esta creo que estamos en con los teléfonos en vibración. hace un tiempo hemos venido hablando y a la vez enseñando acerca de la jerarquía lo hemos enseñado en en Zoom con el liderazgo internacional y también lo hemos hablado en la iglesia local jerarquía ¿qué? Bueno, quizás alguien diría ¿qué es eso que está hablando? jerarquía hay varios tipos de gobiernos como hay anarquía monarquía jerarquía teocracia y usted hay un montón de ellos que ya están en mi acuerdo pero los que más suenan son los jerarquía anarquía monarquía pero cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de teocracia del gobierno de Dios y hemos hablado de que la jerarquía comienza desde el cielo eso no es invento humano la jerarquía el gobierno jerárquico comienza del cielo está en los humanos y aún en los animales que es una es uno sobre otro la Biblia no voy a hablar mucho de ellos sino que voy a hablar acerca de que la jerarquía comienza en el cielo porque hay un orden Dios es orden y el gobierno cuando dice la Biblia que simplemente lo dice así porque Jesús está el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y también dice el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer esa es jerarquía y tenemos posiciones jerárquicas en el cielo que dice Dios están ángeles arcángeles son rangos entonces no estamos hablando de de algo fuera de lo común o de orden o algo extraño no estamos hablando en un idioma extraterrestre no estoy hablando de criaturas extraterrestres sino que estoy hablando del sentido extraterrestre fuera de la tierra entonces hemos estado enseñando acerca de la jerarquía y hemos tratado la mejor manera de mantenernos en la verdadera interpretación de las escrituras sin forzar el texto ni mucho menos torcerlo se sabe que es torcer muchos agarran la escritura y el texto y lo tuercen demasiado para que quepa o lo forzan para que quepa en la mente de las personas y no la biblia no debe ser así no debe de forzarla ella tiene que encajar fácilmente por la revelación del espíritu santo porque dios no es así tampoco él no forza ni retuerza la escritura entonces nosotros no podemos hacer eso porque ciertamente se puede malinterpretar o intencionalmente se puede usar para manipular a la iglesia membresía o el pueblo la jerarquía es divina pero se puede mal usar se puede torcer se puede usar para manipular como la mayoría de las organizaciones religiosas en el mundo lo usan para manipular a la gente ¿no? porque claro desde que hablamos de que en la jerarquía dios es está dios el hijo el espíritu santo y todo esto las personas se creen en una posición alta y como dicen bueno este es gobierno de dios es jerarquía es teocracia entonces yo estoy en una posición más alta y que tú me tienes que obedecer y te tienes que someter a mí entonces es una es una manipulación del gobierno de dios para conveniencia del liderazgo no del pueblo pero en la correcta interpretación o la práctica correcta de la misma la jerarquía es hermosa y es una bendición en la iglesia veamos que dice el apóstol Pedro estoy hablando de la jerarquía por causa de la mala interpretación de la palabra de dios en muchos casos dice el segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 dice entiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada acuérdese que la hay hemos hablado que hay cartas de los apóstoles que son dirigidas a una iglesia local pero en el caso de Pedro en el caso de Santiago en el caso de Judas y Juan no son cartas enviadas a una iglesia local específicamente sino por eso se le llama iglesias perdón cartas universales a la iglesia en todo lugar en todos los tiempos por eso se llama cartas universales siempre he dicho y he notado en la biblia cuando dice la biblia que el apóstol Pedro estuvo predicando en el pentecostés y estaba reunidas la gente de todos de todos los rincones del mundo presente lo que se le llama la dispersión de los judíos en todas partes venieron de todas partes venían a Jerusalén cada año a celebrar la pascua eso le llaman la diáspora judía dispersados en todo el mundo entonces ellos venían y cabe mencionar que ahí el apóstol le escribe y dice que había gente del punto de Asia y empieza a decir y cuando él escribe las cartas ya la carta a la iglesia él escribe a los hermanos que estaban en esos mismos lugares de donde vinieron que estuvieron presentes allá en la aplicación de Pedro o sea eso quiere decir que los que vinieron que se convirtieron porque fueron miles que se convirtieron recuerda cinco mil personas ellos fueron y fundaron iglesias en todas partes en todas partes entonces lo que pasó es que él escribe en todas partes a la iglesia todo el que tuviera la oportunidad de oír lo que él quería comunicar a la iglesia por eso pero él dice entiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada no quiere decir que yo me meto y interpreto la biblia privadamente y no me importa lo que los demás piensen y yo vengo y saco una doctrina y empiezo a decir que la biblia dice o que Dios me dijo esto que me reveló esto y un montón de cosas y nunca busco consejería entre los maduros en la fe tradicionalmente existen tres poderes en cada nación supuestamente en naciones supuestamente demócratas estamos hablando de que siempre usted hoy en todos los países hablan de democracia lamentablemente no existe pero se llenan la boca diciendo que son demócratas en todos los países del mundo pero cuando usted conoce el término democracia y examina lo que están haciendo usted está viendo que están bien lejos de la democracia es mentira bueno pero estoy refiriéndome a esto porque en todos los países donde supuestamente se practica la democracia esto lo aprendimos en la escuela desde primaria yo solo estudié sexto grado y yo aprendí esto de los tres poderes que hay en cada nación que son el ejecutivo legislativo y judicial el ejecutivo bueno se dicen tres por el nombre pero realmente son dos aunque el ejecutivo es todo el cuerpo ejecutivo de donde están los otros dos cuerpos el legislativo y judicial y ellos tienen su trabajo en cada nación todos están regidos casi por él todas las naciones están regidas por esos tres poderes esto es importante el ejecutivo es el que se encarga de la administración general el legislativo que aprueba y derroga leyes en otras palabras crea leyes y el judicial que la interpreta y hace respetar y esas leyes no son interpretadas por un individuo sino por un cuerpo judicial o más que uno eso es importante y traje esto porque estamos viendo lo que el apóstol Pedro dice que la interpretación de la palabra de Dios no se debe de ser como una interpretación privada es lo mismo que vamos al poder judicial nadie viene y o hace leyes o o o o investiga las leyes no las interpreta las leyes una sola persona ¿sabías? en el gobierno no son varios de ellos para que esa ley pueda pasar o observada o se haga que se cumpla no se puede mucho menos vamos a hacer eso con la palabra de Dios no podemos hacer eso pero hay un montón de gente que dice que Dios le reveló que Dios me dijo que haga esto y que haga lo otro y allá andan y predican y toda la gente se lo cree en el internet claro yo no soy iglesia de Dios de la Biblia que estoy hablando iglesia de la Biblia pero son individuos que interpretan la Biblia a su propia manera y hacen doctrinas y aún no solo eso sino que ellos se convierten en líderes y hacen una iglesia con una interpretación privada el apóstol Pedro está en contra de eso él dice que eso no puede ser así la iglesia oiga bien la iglesia no es un individuo sino más bien es un cuerpo ¿o no es cierto? es una organización es un organismo organismo vivo un cuerpo donde la cabeza es Cristo donde desde el momento que habla que es un cuerpo que tiene una cabeza y tiene miembros y todos funcionan en el lugar que Dios les puso que funciona la iglesia no es un loco que anda por ahí predicando un montón de cosas que Dios nunca se lo dijo o que mal interpretó en la Biblia lamentablemente que la mujer no debe usar pantalón que no se debe cortar el pelo que no se debe celebrar la Navidad con que se debe usar perfume etcétera le voy a dar un punto yo pudiera traer todos estos puntos pero por ejemplo hay una gran guerra y un problema con el pelo sale un hombre y saca un cuadro en una predicación saca un cuadro ustedes han visto una imagen de Jesús con el pelo hasta el hombro ¿no? y sale de él ahí diciendo mi Cristo no es un homosexual como esta con el pelo así no es un greñudo como este que está aquí así lo dice lo saca ahí interpreta mala Biblia el apóstol Pablo dice que no es honroso que el hombre crezca cabello no debe de traerlo hasta acá abajo claro que no a menos que sea un voto nazareo porque dice que no se cortaba el pelo sino que crecía hasta donde llegara hasta el tiempo y después se lo cortaba porque no conocen la Biblia no conocen el trasfondo bíblico y se ponen a hablar puras tonterías y solo ven el tiempo presente ¿sabe por qué tenemos nosotros este corte de cabello así pequeño? ¿quiénes lo inventaron? los romanos lo inventaron ellos inventaron el corte pequeño para sus soldados porque era higiénico para los soldados que si los soldados en el tiempo del imperio romano no crean que se iban y aún aquí puede ser dos años dieciocho meses en algunos países que se sirve en el ejército ellos se iban por cinco o seis años de guerra por eso cuando regresamos usted ve en los especialmente en Roma usted ve arcos del triunfo arcos por todos lados y no solo ahí en varios países ellos ponían un arco los arcos del triunfo los arcos que ellos que representaban las batallas que ellos ganaron cuando salieron después de cinco años ellos regresaban entonces era higiénico que ellos tuvieran pelo largo porque iban a crear piojos o otras cosas entonces ellos ellos inventaron las restricciones de cortarse el cabello para los soldados y en la primera en la primera guerra mundial se adoptó eso también no solo en Estados Unidos sino que en muchos países que se cortara el pelo de esa forma en cambio en los cincuentas y sesentas muchos se dejaban crecer el cabello en protesta en contra de la guerra era una forma de protestar contra la guerra porque el soldado con pelo corto y ellos se lo ponían largo contradicción ellos querían llevar pero si vamos a la historia por ejemplo en los años 1800 el siglo XVIII o principio del siglo XIX encontramos todos esos grandes predicadores que nosotros alabamos decimos y todos los de nuestra herencia en todas las denominaciones alaban porque fueron hombres pioneros en la palabra de Dios ellos nunca traían un pelo como nosotros porque en los años 1800 estaba la moda del pelo hasta acá y los grandes bigotes recuerdan tremendos bigotes que tengo un vecino que se lo hace así con el pelo largo y usted ve usted vea fotos porque ya habían fotos 1800 ya habían fotos grandes predicadores como Juan Calvino y todos esos ninguno de ellos traían pelo como nosotros quien los critica todos traen su pelo hasta el hombro porque la costumbre hebrea el pelo largo el pelo corto para el hombre era hasta hasta los hombros y la mujer hasta abajo pero se ponen a pelear y a maldecir y a condenar a todos si un hombre viene con el pelo hasta el hombro Dios mío usted oye lo que dice así figuran a Jesús en una imagen y dice dice hombre mi Cristo no es un homosexual como este pero las tonterías hablan de donde sacaron eso ese hombre está predicando la palabra Dios no lo está predicando está predicando convicción personal que eso es lo que él cree y quiere meterlo en la mente y el corazón de los que lo escuchan yo pudiera hablarles en el pantalón de donde comenzó también no está en la Biblia eso empezó especialmente aquí en Estados Unidos una mujer esta mujer famosa aparece en la historia francesa que tuvo que ir la metieron hasta la cárcel en el tiempo del machismo porque usó pantalones y él lo hizo claro en forma de protesta también porque no era no era justo que aunque todos los hombres fueron a la guerra y las mujeres quedaron y la mujer ganando menos dinero haciendo el mismo trabajo que los hombres tuvo que poner un pantalón para que le pudieran pagar lo mismo hay mucho de eso hay mucho de eso muy bien hace 40 años como dijo el hermano está hablando de personas que comparten nuestra herencia bíblica hace 40 años no teníamos estos problemas pero según ellos tienen nueva luz pero creo que lo que realmente tienen son nuevos prejuicios eso es lo que tienen y están muy llenos de ellos no tienen nueva luz porque hace 40 años nadie andaba condenando y mandando al infierno y maldiciendo a los que celebraban navidad nadie lo hacía pero hoy no y ellos según tienen nueva luz Dios les reveló esto prejuicios tienen eso es lo que han aprendido a la vez se pasan en los púlpitos maldiciendo y mandando al infierno a todos los que están de acuerdo con su interpretación personal a todos los que no están de acuerdo y diciendo que los que hacen estas cosas están endemoniados y que hacen llorar a Jesús por estas cosas oh dice que el apóstol Pablo dice que el que hace esto está endemoniado a donde dijo el apóstol Pablo que alguien que hace esto esté endemoniado a donde claro si usted le pregunta quizás venga y lo que va a hacer es retorcer la escritura y dársela forzarlo para que usted lo crea pero no la palabra de Dios es tan lindo cuando el Espíritu Santo lo revela estos estos predicadores en todo su ser no hay misericordia ni mucho menos justicia son una belleza interpretando mal la escritura pero lo peor es que los que los escuchan solo dicen amén si ellos buscan la guía del Espíritu Santo son como loros que solo repiten lo que el pecador dice amén amén pero nunca van a la Biblia vamos a escudriñar la Biblia y pedir al Señor revelame con tu palabra revelame con tu espíritu poder entender tu palabra y escudriñar y entender cuándo se escribió el texto porque muchos juzgan muchos leen oiga bien muchos leen la Biblia juzgan la Biblia la interpretan conforme el tiempo que vivimos para muchos predican la Biblia como que en el año 2000 se escribió hay que saber cuándo se escribió en qué circunstancias se escribió por qué se escribió estas cosas no hay tanto problema para eso pero claro para eso se necesita tiempo de escudriñar la Biblia un estudio de la palabra de Dios pero el que solo dice amén no tiene tiempo de escudriñar la Biblia sino solamente repetir y decir amén al que está predicando puras mentiras si cada uno de los que escucha esos mensajes tuvieran las ganas de poder interpretar el texto a ver si ese hombre tiene razón quizás no todos dijeran amén esas cosas pero lamentablemente cristianos perezosos que no quieren escudriñar la Biblia y dice un montón en el internet Dios mío imagínense que tienen valor para decirle endemoniado a un cristiano y decirle que se va a ir al infierno tienen valor como dije aquel día son peor que los fariseos quiero terminar con una escritura tengo dos versiones aquí tengo la versión 1960 y la versión nueva viviente traducción viviente que es una de las más bonitas para interpretar para conocer realmente lo que está diciendo en el lenguaje actuado dice Judas otra vez Judas no escribió a una iglesia en particular a una iglesia local es una carta universal y no es Judas Iscariote dice en el capítulo 1 verso 8 y 11 dice oiga bien yo voy a terminar con esta escritura dice no obstante esto es versión 60 de la misma manera también estos soñadores mansillan la carne rechazan la autoridad por eso estoy hablando acerca de la jerarquía hermano al principio oiga bien esta es la razón por la cual estuve hablando en la jerarquía porque dice que estos rechazan la autoridad estamos hablando de autoridad eclesiástica no está hablando de autoridad secular no está hablando el apóstol Judas de que no obedecen la policía no, no está hablando de eso está hablando de la jerarquía dice rechazan la autoridad o jerarquía divina bíblica y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel entendía perdón contendía con el diablo disputando con el por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que le dijo el señor te reprenda oiga bien un ángel un arcángel pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen o sea que no entienden que no estudian eso quiere decir desconocen las cosas y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales irracionales que no razona los animales no son racionales sabía verdad porque ellos no razonan nosotros somos Dios nos creó a su imagen semejanza somos seres racionales ellos son irracionales ellos no razonan nosotros sí entonces por eso el apóstol dice que ellos interpretan la palabra de Dios de una forma como animales que no razonan no escudriñan para no proferir maldición contra los demás se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín que es lo que hizo Caín mató a su hermano estos están matando a los hermanos son como Caín que no tuvo misericordia sino que envidioso mató a su hermano eso es lo que están haciendo muchas en internet matando asesinando a los demás hermanos asesinos y todavía ellos se justifican que ellos si son hijos de Dios y se lanzaron por lucro con el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré ahora lo voy a leer en la versión viviente dice de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad oiga bien por lo que reciben ensueños Dios me reveló dice Dios me dijo dice aquel que le diga a la iglesia a su iglesia que la mujer no debe usar pantalón yo no sé de qué iglesia estaba hablando de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben ensueños llevan una vida inmoral desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales pero ni siquiera Miguel uno de los ángeles más poderosos se atrevió a causar al diablo de blasfemia sino que simplemente le dijo que el señor te reprenda esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción que aflicción les espera pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano al igual que Balaam engañaba a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión está fuerte eso y claro yo no me voy a ofender porque no me lo está diciendo un hermano igual que yo me lo está diciendo Dios en su palabra y es de Dios yo tengo que aceptarlo pero esto es duro hermano muchos de nosotros éramos estuvimos en ese camino bueno el principio y el fin del mensaje la jerarquía el respeto al gobierno hermano que la Biblia no se debe de interpretar privadamente sino que dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría de ancianos consejeros ancianos que se trae ese punto y vamos a llegar a la conclusión por medio de la revelación del Espíritu Santo que nos va a enseñar si eso es correcto o no es correcto no es que un hermano va a salir y va a salir y va a sacar una doctrina y eso se va a empezar a enseñar no es así por eso existe el gobierno la teocracia pero esto dice la Biblia el apóstol Judas dice pero esto desprecian la autoridad ellos no se sometan a esto ellos inventan sus cosas ellos andan predicando cosas que recibieron en sueños y en supuestamente revelaciones no razonan la palabra de Dios solo se avientan a predicar sin investigar si están bien o no están bien en lo que están diciendo pero nosotros no podemos hacer eso si no dejaríamos de ser la iglesia de Dios de la Biblia y seríamos cualquier individuo loco que interpreta la Biblia a su manera tengamos cuidado con lo que oímos no tiene nada de malo y las cosas como el apóstol Pablo dijo escucharlo todo y retener lo bueno y yo no tengo temor si una persona si un miembro de la iglesia está bien enseñado yo no tengo miedo y no me importa que vaya a cualquier lugar a oír cualquier predicador porque usted está fundado en lo que es la correcta predicación de la palabra de Dios de la interpretación correcta de la palabra de Dios muchos tienen miedo de que alguien venga por acá porque se puede ¿por qué? porque saben que sus miembros no están fundados correctamente en la palabra de Dios pero de otro modo no hay problema vamos a aplicar lo que el apóstol Pablo dijo escuchar todo y retener lo bueno eso es lo que nosotros hacemos porque claro como dijo el hermano en la internet hay muchas cosas buenas también como hay muchas cosas malas pero el hombre y la mujer que está bien fundado en la doctrina bíblica no va a hacer caso a tonterías el señor les bendiga en esta por el tiempo de nuestro hermano gracias gracias